Muchas gracias por tu pregunta Héctor. Mira, el análisis del job to be done lo realiza el emprendedor, pero a quien vas a analizar tú como emprendedor es al usuario final. Acuérdate que es diferente cliente que usuario final, porque cliente es quien te paga y usuario final pues es quien lo va a realmente utilizar. Por ejemplo, puede ser que tu cliente sea una distribuidora. Pero bueno, en resumidas cuentas, tú como emprendedor vas a analizar el job to be done del usuario final. Vas a analizar cuál es el objetivo o la necesidad que tiene el usuario final por lo cual está buscando tu producto o servicio.